¡Ya es viernes! ¡Ya es viernes! ¡Llego a fin de semana! ¡Todos vosotros somos alzados! ¡Antonio DJ! ¡Invitando a todas las grandes velas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música La 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 He's on the phone And she wants to go forward She's in hand to make us out It's time to go It's time to go It's time to go I'm so happy to go Hold on Take off the light I got your light You're not your love ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.